Empezando la semana contigo para hablar de tú a tú y hoy toca abordar el tema de la discapacidad, cómo la vives en casa o si conoces a alguien, cómo puedes estar a su servicio, apoyar y hacer muchas cosas. Quédate aquí en Radio Mujer. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Compati López. ¿Qué tal estás? Ya empezando la semana, bueno, con muchas emociones. Unos muy contentos, otros no tanto, pero como quiera que estés, ya estás en casa. Yo soy Pati López Ramos y te doy la más cordial bienvenida. Donde quiera que tú te encuentres, si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, nos estás escuchando por el 1040 de AM, pues ya mándame un WhatsApp o háblanos. El WhatsApp es 3310-190712. Esto es para todos, porque tal vez tú estás en algún rinconcito en el mundo con internet y nos estás siguiendo por www.radiomujer.com.mx. Te recuerdo que cuando te metes a la página, te vas a menú. Si quieres escuchar únicamente el audio, pones radio en vivo. Si te quieres meter hasta la cabina con nosotros, pones cámaras en cabina y aquí vas a poder estar atento con nosotros. Y bueno, hoy tengo un invitado, el tú ya lo conoces, es el psicólogo Francisco Reyes del Hospital Mi Gran Esperanza. Mi esperanza es que yo siempre digo mi gran esperanza, ¿verdad? Bienvenido, terapeuta, psicólogo y gran amigo aquí de Tuatú. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradeciendo de nuevo la invitación y bueno, estamos aquí para tratar de resolver las dudas. Espero que podamos generar algunas otras, sobre todo por el tema que estamos abordando el día de hoy, que en ocasiones nos deja muchas cosas para pensar. Oye, sí, y además, ¿sabes qué? Creo que, bueno, hay que subir los ánimos con eso del tri que perdimos, pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Y me gustaría empezar, a mí me ha entrado como en un poquito de no saber cómo decir, porque hay personas que se dedican a atender a personas con discapacidad y le mando un beso y un abrazo a Aizela. Ella trabaja con niños con discapacidad y, no sé, es que no son niños con capacidades especiales, son con discapacidad y hay que decir las cosas por su nombre. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo entiendo que hoy tenemos términos como impedido, como sordo, incapacitado, disminuido, inválido, minusválido, ciego, personas con capacidades diferentes, como lo mencionabas, pero yo me gusta mucho el concepto que utilizan los españoles, es personas con necesidades específicas, es decir, todos tenemos una necesidad específica, tú, yo, las personas, todas, todas tenemos, por ejemplo, los que son izquierdos, cuando van a la escuela tienen problemas para encontrar un pupitre que sea adecuado para ellos, las personas talla baja, o sea, todos tenemos una necesidad específica y eso lo vuelve como más integral, más incluyente, vamos. Y claro, porque entonces te puedes sentir identificada con la persona, o sea, no, me encanta lo que estás tocando, hay que ser incluyentes y que tú que nos estás escuchando, bueno, ¿cuál es tu necesidad diferente o específica que requieres? ¿Qué requieres? Y me encantó tu ejemplo, Francisco, de los zurdos. Sí, 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 en ocasiones nos cuesta mucho trabajo. Hasta comer al lado de ellos, ¿eh? Sí, sí, te decía que, ustedes saben que doy clases en la licenciatura en psicología y tenemos seis mesas, mesabancos para personas con esta necesidad específica, pero resultó que en un semestre tuvimos 10 en un solo salón, entonces tienes que hacer estos ajustes, estaríamos hablando de esta cuestión de las barreras físicas, de cómo muchos de ellos o muchos de nosotros nos enfrentamos a situaciones en las que topamos con el no poder cubrir nuestra necesidad específica. Claro, y entonces de esa forma nos podemos volver más empáticos. Efectivamente, que yo creo que sería como nuestra herramienta necesaria para poder abordar la discapacidad, el poder entender cómo vive la persona, su necesidad y a partir de ello qué podemos ofrecer. Y si no podemos ofrecer nada, hacernos un lado para que otro pueda subsanar su necesidad. Claro, y además es desde el, o sea, de veras que yo hago mucho coraje cuando veo que hay personas todavía, porque se ha trabajado mucho en eso, en que utilicen un estacionamiento de un carro para personas con discapacidad. O sea, es increíble que lo sigan haciendo, ya menos. Sí, de hecho hay un programa, hay una institución, Sara, que maneja la discapacidad intelectual. Ellos tienen un programa de, ¿quieres mi lugar? Tómalo, pero te sensibilizan. Y en ocasiones, de hecho ellos están boletinados como en las plazas, porque van y se posicionan de los lugares para personas que se supone que no tienen ninguna necesidad específica, pero volvemos a repetir, todos tenemos una necesidad específica. Entonces, tómalos lugares y cuando se quieren estacionar, pues se dan cuenta que está la silla de ruedas, las muletas, gente ahí que no les permite estacionarse. Y entonces viene como esta cuestión de molestia, así, pero ¿cómo? O sea, si, ¿por qué se, o sea, por qué toman mis lugares? Porque se apropian, ¿no? Pero cuando es a la inversa, no tenemos esa capacidad empática de decir, bueno, es que si yo me quedo un minuto, dos minutos en la acera, si yo estoy tapando una rampa para la persona que tiene necesidad de subir en silla de ruedas, no tomo conciencia de esa parte. En ocasiones nos quedamos arriba de la banqueta y la persona que tiene esa necesidad tiene que bajar con riesgo a que pueda ser arrollado o incluso perder la vida en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces tenemos que entender esta parte empática y promover una cultura más allá incluyente, una cultura empática. Claro, además tú dices, ay, es un minutito, pero ¿sabes qué? Para ellos es mucho. Sí, claro. O sea, cuando estás poniéndote en riesgo, un minuto es eterno. Sí. Eterno. Entonces, desde ahí vamos a empezar, ¿no? A cómo vamos creando esta conciencia de ponerte en los zapatos del otro. ¿Qué te parece? Sí. Has escuchado por ahí algunos otros términos como el débil visual, el hipoacúsico, que es el que tiene problemas auditivos, el que tiene déficit cognitivo, que en otro momento se llegó a conocer como el síndrome Down, el espectro autista que ahora abarca ciertas cosas. Y bueno, volvemos a tomar el punto, las necesidades específicas. Y tenemos que entender dos cosas, la discapacidad parte de dos puntos importantes. Puede ser congénita, es decir, naces con ella o puede ser adquirida. Y esta adquirida se puede dividir en dos, temporal o definitiva. El problema es que en ocasiones no nos damos cuenta cuando tenemos toda una funcionalidad y la perdemos, aunque sea por unos meses o unas semanas, por ejemplo, cuando te rompes un hueso. Ahí es cuando te das cuenta. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Y ahorita regresamos. Pero yo te invito a que te comuniques con nosotros, mándanos un WhatsApp al 3310-190712. Estamos hablando de cómo abordar una discapacidad y creando conciencia para ser una sociedad incluyente. Vamos y venimos de volada. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 30-00-590, comunícate al 36-29-87-80 o envía un WhatsApp al 33-14-14-85-47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. ¡Vamos! 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 Ya estamos de regreso, 7.19 casi de la noche o tarde aquí en Guadalajara. Se ve una nube enorme, todavía no está lloviendo, pero posiblemente por aquí. Así es que ten mucho cuidado. Yo soy Pati López Ramos, compartiendo un micrófono con el psicólogo Francisco Reyes del Hospital Mi Esperanza, hablando de la convivencia con una persona con discapacidad, abriendo los ojos, los sentidos, para que tú puedas darte cuenta y ponerte en los zapatos de aquella persona que tiene necesidades específicas, que es como me encantó que Francisco nos dijo que así dicen los españoles, ¿verdad? Sí, eso es una cultura que promueve la inclusión. Claro. Entonces, antes de irnos al corto, estábamos hablando que qué curioso, cuando uno tiene alguna discapacidad temporal, ¿cómo nos cambia? Ahora sí que la postura ante esas situaciones. Sí, por ejemplo, el hecho de pedir una silla de ruedas cuando vas al supermercado, que tienes que pasar por un protocolo sencillo de solicitárselo al guardia y darle tu credencial, que yo lo he vivido en algunos momentos y que la gente en ocasiones no entiende esa parte y que luego dicen es que porque ellos andan en el carrito y a nosotros no, pues porque ellos tienen una necesidad en este momento que necesitan subsanar y que necesitan el apoyo de otros recursos externos, de recursos materiales o incluso de recursos humanos, pero no comprendemos esta parte. Caso concreto ahora que pasaron las elecciones, que también tenían prioridad y que también está considerada como en el orden de la discapacidad a los adultos mayores, que luego se combinan muchas discapacidades con ellos por el deterioro cognitivo, auditivo, entre otras cosas, que tenían el derecho de poder pasar a votar sin necesidad de hacer fila y había gente que decía, pero ¿por qué? Si nosotros ya tenemos rato formados, o sea, ¿dónde está esa empatía? ¿Dónde está esta condición? Ellos no pueden estar mucho tiempo parados y tienen el derecho. Sí, y además te voy a decir, en ese sentido, o sea, esperemos que todos vayamos para allá. Sí. O sea, cuando hablamos de la vejez, pues por ahí vamos a ir. Efectivamente. Y luego uno de los problemas que se encuentra mucho la discapacidad es esta cuestión de que solo la identifican con la silla de ruedas cuando, como ya lo mencionamos, hay diferentes tipos de discapacidad intelectual, mental, física, que tiene que ver con la cuestión motora, que luego a veces discutíamos con mis alumnos de terapia física, ¿no? Es motora, es motriz, entonces, este… Ahí también. Ahí también hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero, ¿te parece si les leo la definición de la OMS y menciona? Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos e insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, la cual, como ya lo decíamos, puede ser temporal o permanente, incluso irreversible. Eso es lo que a veces no entendemos. Hoy que, creo, sin quererme salir un poquito del tema, hoy que estamos como muy en la cuestión de los celulares. En ocasiones no nos damos cuenta que podemos incluso hasta sufrir una situación que nos pueda llevar a una discapacidad, no necesariamente temporal, sino definitiva, y eso no lo comprendemos. Vamos manejando y mandando mensajes. Eso es lo que te iba a decir, manejando, mandando mensajes, o también cruzando la calle, la calle con el celular y los audífonos. Entonces, no, no, ni veo ni escucho. Así es, y que te aísla del contacto con los demás, y que el riesgo no es solo, a lo mejor el otro tiene la habilidad para, este, sortearte como obstáculo, pero él incurre en una discapacidad. Entonces, tú te vuelves como el actor o el, este, la persona que ejecuta la cuestión sin haber hecho nada, nada más por tu negligencia de venir ahí, este, escuchando tus audífonos aislados del mundo, o mandando mensajes. Claro, o sea, es, es, yo creo que igual o más peligroso que manejar alcoholizado, o con efecto de algún tipo de trabajo. Así es, que de hecho hay algunos simuladores donde te das cuenta que, que cuando estás alcoholizado tienes necesidades específicas, porque pierde la visión, la cuestión, la capacidad de respuesta, incluso en ocasiones hay gente que tiene el cansancio, y se queda dormida por pequeños segundos, y ya cuando despierta ya pasó algo tremendo, ¿no? Así es, y entonces, fíjate, o sea, yo creo que, que en esta parte que estamos tocando del celular, a veces nos hace muy sencillo, hay nada más, nada más le mando esta nota de voz, o nada más escribo hola, espérame, o sea, son fracciones de segundo que se te enfren el carro de enfrente, y ya. Sí, y vas a, vas a, o vas a sufrir una discapacidad, o un accidente que te puede llevar a una discapacidad, o puedes producir un accidente que a la otra persona lo lleve a una situación negativa. El problema es que luego nos metemos como en esta situación de, ya entrando más en la cuestión de la discapacidad, que creemos que es algo que no tiene una solución, y claro que hay muchas soluciones, dependerá del modelo que se utilice para la cuestión de la intervención, que puede ser asistencial, de rehabilitación, integrador, que incluya a otros profesionales en salud, puede haber de inclusión, donde tienes que incluso a veces trabajar con otras personas que tienen tu misma problemática, y que aprendes con la observación, como algunos que están peor que uno, y de repente uno dice, ay, es que yo no puedo porque me rompí a lo mejor el hueso del dedo pequeño, y tengo que utilizar muletas por unos días. Pero hay gente que a lo mejor sufre una amputación, o perdió una funcionalidad, alguna cuestión auditiva o visual, y no va a ser sencillo la recuperación, incluso es irreversible. Ya permanente. Sí, entonces, también tiene que ver con esta, promover una cultura, como lo hemos venido diciendo, una cultura de la inclusión, donde tenemos que comprender que todos tienen una necesidad, la que tiene más problemas para identificar es la auditiva. Y me ha tocado casos con personas que me he entrevistado, que cuando se suben al camión, les entregan el trasvale, que es un apoyo que reciben ellos, y que muchos choferes, en esta falta de conocimiento de algunas discapacidades, se molestan porque dicen, pues es que no trae con qué identificarse, y le hablan y el otro, pues no le puede contestar, porque manejan el lenguaje asignado, y pues se sonríe, y aparte te burlas, entonces hay como ese choque, ¿no? Claro. Y fíjate, o sea, creo que sí, no sé, hemos estado avanzando poquito a poquito. Sí, hay cosas muy importantes. Como las escuelas que ya son incluyentes, que ya los niños desde pequeños conviven con alguna persona con discapacidad, con algún niño, y ya nos lo vuelvan a ver así como raro o feo. Como el diferente, sí, este... Y jamás decir pobrecitos, ¿eh? No, 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 al contrario, incluso hay que promover que sean independientes, en ocasiones dejarles la libertad hasta donde puedan, y si hay necesidad, entonces apoyarles, porque eso también te lo agradecen bastante, esta cuestión de volverlos independientes y no convertirse en un lastre, porque eso los puede llevar a situaciones depresivas. Claro, entonces ahí es donde los ves desde su integridad, desde la dignidad, o sea, cuando te pones en los zapatos del otro, pues sí, bueno, sí, tiene una necesidad específica en tal, como yo podría tener otra necesidad específica en otra situación, ¿no?, de vista o de más. Entonces, ahí sí, verlos con toda su dignidad. Me pasó el caso, por ahí lo escuché con un compañero que utiliza un lazarillo para poderse desplazar, y él es muy independiente, y le prohibieron la entrada porque no podía entrar al restaurante porque traía un perro, y es como, pues es un aditamento, es una estrategia, es una parte externa, un recurso, a lo mejor este, en este caso, canino, que necesita para poderse desplazar con más soltura, y cómo le vas a prohibir el acceso a él. Claro. O sea, tienes que incluso medir esa parte como, bueno, es necesario, a lo mejor rompe con las reglas del, de lo que es la, el protocolo del restaurante, pero tienes que entender esa parte, pues que son un recurso que él necesita en ese momento y que le da libertades. Entonces, así es, y mira, si hiciéramos el ejercicio de qué necesidad específica tienes tú que me estás escuchando, o sea, qué necesidad específica tengo yo, tú, Francisco, qué necesidad, y vamos a encontrar. Sí. Por ejemplo, en mi caso es la vista, o sea, yo tenía miopía desde los 10 años hasta los 30, creo que me, pero no, sí, y realmente andaba con lentes todo el tiempo, lentes de contacto, y nunca me di cuenta, hasta que me pararon los ojos, de que el rojo es rojo, yo decía, es que el rojo brilla, pero ahorita ya, con mi edad, de repente llega la vista cansada. Sí. Y bueno, es una necesidad específica, yo ya, si no traigo los lentes para leer, para leer, ya no leo. Cuesta trabajo, ¿no? Incluso, en ocasiones no tenemos como esa capacidad, o somos reacios a reconocer que ya tenemos la necesidad. Sí. Es que sí veo, es que nada más es limpiarme la vista, o acercarme un poco, es que ya estás teniendo la necesidad de utilizar un aditamento externo que te permita ser más funcional. Claro, y yo sí creo que este ejercicio, tú dime, mándame un mensaje, 3310-19-0712, cuéntanos qué necesidades específicas tienes. Otra es la memoria. Sí. De repente, ya con la edad, ya parezco viejita, ¿verdad? Pero era así como, ¿cómo se llama eso? Pásame el DS de la DESA. Sí, y que la gente se asusta porque luego dices que ya me está persiguiendo el alemán, es que a lo mejor puedo tener este… Alzheimer o… Demencia senil. Demencia senil, sí. Sí, pero también a veces no entendemos que muchos de nosotros vivimos en esta cuestión social donde vivimos al máximo el estrés, y el estrés puede ser un factor que haga inhibir la cuestión de la respuesta en la memoria. Entonces, la gente por la edad o por X circunstancias se asusta, pero no se da cuenta que no es una cuestión de disfuncionalidad, sino una cuestión más bien del manejo del estrés, pues, que se puede llegar a confundir. Entonces, ahí sí es… Si vamos explorando en cada uno de nosotros, pues, está la invitación de ponerte en los zapatos de la otra persona. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Claro. Pero quédate aquí, estamos hablando de cómo convivir con una persona con discapacidad, con necesidades específicas, y yo quiero saber de ti. Comunícate a través de WhatsApp 3310-190712. Gracias. Aquí Miguel Ángel Rodríguez que dice, Buen tema, tomar conciencia, atentos al escuchar. Gracias. Vamos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí. De tú a tú. Un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. 7.33 de la tarde todavía aquí en Guadalajara, transmitiendo para ti en vivo a través del 1040 de AM. También por internet. Te recuerdo que la aplicación, la apps de Radio Mujer ya está para ti. Solo la bajas como cualquier aplicación que bajas en tu celular y nos puede estar escuchando toda la programación en vivo. Así es que, pues, síguenos. Síguenos y mándanos WhatsApp 3310-190712. Estamos hablando de la convivencia con una persona con discapacidad o la convivencia con la discapacidad, para que también puedas mirar la tuya. ¿Y qué es lo que sucede, Francisco Reyes, es mi invitado del día de hoy, con las familias? ¿Cómo se va viviendo este proceso? Sobre todo cuando les llega de sopetón o de nacimiento. Tú, con toda tu experiencia que tienes en Hospital Mi Esperanza, ¿qué es lo que te ha tocado vivir? Pues es difícil porque les cuesta trabajo dependiendo cuál tipo de discapacidad estemos hablando. Si es la congénita o si es la adquirida y que les llegue de la noche a la mañana es una situación que les cuesta trabajo, obviamente, afrontar y que por lo general lo abordamos desde una cuestión psicológica en esta estrategia de la resolución de problemas, cómo abordarlo de diferentes niveles de respuesta, tanto como el enojo, como… Claro, porque viene siendo un duelo también, o sea, si tú venías con la idea de tener un bebé completamente sano y de repente resulta que no es como tú esperabas, que tiene alguna discapacidad, pues viene el duelo de dejar a un lado o cerrarte esa posibilidad que ya no es cuando es congénita. Así es, y sobre todo que muchas de las familias luego en algunas ocasiones comienzan a discutir, es que fue tu culpa, es que es tu familia, como que empiezan a revisar el árbol genealógico o la cuestión genética. Y no siempre se da por esas circunstancias, sí tiene que ver con una cuestión multifactorial que puede incidir en la cuestión genética, pero no es una determinante. Puede ser una situación al momento de concebir el producto y como respuesta a la alimentación, hoy vivimos con diferentes factores externos, químicos, todo puede incidir, no necesariamente determina, pero puede incidir. Y te menciono las cuatro líneas como la de la discapacidad, lo que sería la discapacidad física, donde se encuentran alteraciones frecuentes como las secuelas de poliomielites que ya están muy alejadas, pero que en algunos momentos se puede presentar, las naciones medulares, la persona puede quedar parapléjico, cuadrapléjico, o las cuestiones de las amputaciones. Hay niños que, sobre todo en Hospital Mi Esperanza, que trabajamos con niños con cáncer, que en ocasiones les tienen que amputar su extremidad y eso también es, dependiendo si es en la parte superior o en la parte inferior, pues les limita. Aunque yo he conocido niños que son felices, se adecúan, tienen esa capacidad como de resiliencia automática, absorben la situación y rápidamente le dan como una solución adecuada. Está la discapacidad sensorial, que comprende a las personas con deficiencias visuales, la sordera y problemas en la comunicación o la producción del lenguaje, que incluso está vinculada con la cuestión del autismo. Está la discapacidad intelectual, donde se integra la disminución de funciones mentales, tanto superiores como puede ser la inteligencia, el lenguaje, el aprendizaje. Niños que tienen dislexia o que en ocasiones, al momento de hacer alguna actividad, no pueden controlar, tienen problemas en la parte visoespacial y en vez de sentarse se caen o cosas por el estilo. Estaríamos hablando incluso hasta cuestiones de TDAH. Y finalmente la discapacidad mental, que son las personas que sufren alguna alteración neurológica o algún trastorno cerebral. Si retomamos esta cuestión de lo que es congénito, pues es una empresa demasiado complicada para la familia. ¿Por qué? Porque es algo con lo que vas a trabajar toda tu vida. Algunos lo toman muy afablemente y dicen, bueno, pues es una bendición y voy a tener a mi hijo o a mi hija por mucho tiempo. Y eso, pues de alguna manera favorece. Pero algo que es importante, tenemos que hacerlos autónomos. Si tiene la necesidad específica, si tiene la discapacidad, pero no nos podemos convertir en padres sobreprotectores, porque en algún momento podemos desaparecer de su vida y ellos no van a tener esa condición de respuesta. Por eso se debe de promover en la cuestión de la discapacidad que el niño sea, en la medida de lo posible, lo más autónomo posible. Claro, entonces, porque es su condición de vida y es una vida y entonces hay que vivirla, hay que sortearla y hay que seguir aprendiendo. Hay padres que se devastan y que les cuesta mucho trabajo y que a veces o en algunas ocasiones terminan dejando olvidado al niño en el hospital. No es el caso, no nos ha tocado el caso a nosotros, pero se ha dado el caso en algunas otras instituciones hospitalarias, donde dicen, no, yo no me quiero dar, no me quiero ser responsable de esto y se separan del pequeño, la pequeña, según sea el caso. Entonces, uno tiene que comprender que sí te tienes que adecuar a nuevas circunstancias, tienes que conocer el mundo de la discapacidad, cuáles son como los derechos, cuáles son las obligaciones. Entonces, hay gente que incluso en la cuestión del macrobús dicen, ah, es que el piso está muy chistoso, arreglado. Pues no, no es que esté arreglado. Esos altorrelieves que tienen le indican, por ejemplo, a la persona que tiene discapacidad visual para detectar hacia dónde se debe de dirigir, hacia dónde está la salida, dónde está la entrada para el macrobús. Eso es interesante, porque desconocemos. Mucha gente piensa que es solo un adorno y es un recurso que tienen las personas para hacerlos y volverlos más independientes. Los aparatos auditivos, ya sea en el tren ligero, en el macrobús, que algunos han propuesto que se deberían de implementar en todos los sistemas de transporte, porque un amigo que tenía discapacidad visual decía, lo que le sirve a una persona que tiene discapacidad visual le sirve a cualquiera. Entonces ellos proponían que se implementara el dispositivo auditivo. O sea, que te iba diciendo, ¿no? Sí, para que vamos llegando a tal lado, o estamos cercanos al centro de la ciudad, o estamos cercanos al periférico. Y eso puede favorecer mucho, incluso puede agilizar el movimiento de las personas que pareciera que no tienen una discapacidad. Claro, claro, porque además sabes que cuando te pones en los zapatos de ellos, entonces permites, permites como ampliar también y desarrollar otros sentidos. Sí, y sobre todo favorecer las condiciones de la persona que requiere el apoyo por parte. Lo vemos en los camiones, gente que va en los asientos preferenciales, que luego también es otro problema. Este, y se hacen los dormidos para no cederle, este, el lugar. Yo una vez escuchaba a una señora que decía, pero es que tú, que el embarazo también es una discapacidad en algún momento. Vamos a ponerlo a necesidades específicas. Sí, una necesidad específica. Porque luego dicen que se alivian y no, no nos enfermamos. No, damos a luz. Damos a luz, sí. Y dice, pero es que ustedes decidieron estar así, aguántense. Y así como, pero bueno, o sea, eso también lo meteríamos a la discapacidad psíquica, ¿no? O sea, pensar así es como que estás fuera de lugar, ¿no? O sea, no puedes determinar, no sabes si sufrió o si eligió estar embarazada, no sabes si sufrió una violación. O sea, no sabes qué sucede. Aunque, como haya sido, o sea. Ella ocupa esa situación de apoyo. Es una necesidad específica que se requiere porque está cargando tantos kilos y está protegiendo un bebé. Así es. O, por ejemplo, la gente talla baja que tiene problemas para subir al autobús porque no hay autobuses. Sobre todo aquí en Nostro Jalisco no hay autobuses de piso bajo porque chocan en los topes que parecen montañas. Sí. No hay un escalón intermedio que les permita. O sea, bueno, los que lo tienen no tienen el pasamanos alargado hacia abajo, entonces les cuesta trabajo y se tienen que agarrar de la laminilla y se cortan los dedos o tienen lesiones en la mano por eso. Cuando ya suben no hay un espacio salvo los asientos preferenciales, pero resulta que ellos no pueden ir por mucho tiempo si su viaje es largo con los pies colgados. Los que necesitan necesitan un espacio donde puedan reposar sus pies y eso también es necesario. Lo hemos trabajado alguna vez que consultamos con Secretaría de Movilidad donde decíamos que eso también es importante. Claro. Entender esta parte de que hay muchas necesidades y que trataremos de cubrirlas a la medida de lo posible al máximo. Sí hay otras que no se pueden realizar, pero sí es importante entender esta parte. Y entonces, Francisco, o sea, regresando un poquito al tema de la familia, la familia, lo primero es como trabajarlo, ¿no? O sea, es esa parte, yo creo que, y bueno, he dicho también por Isela Saldaña, que le vuelve a mandar saludos, o sea, el impacto no es suavecito, como bien lo dice, el nombre es un impacto, pero lo van viendo poco a poco, lo van asimilando y en esa independencia que se debe lograr con los niños. Y que tienen derecho a estar molestos por la situación, porque a lo mejor no estaba planeado, pero lo que deben de comprender es que deben darle una solución más ágil y obviamente que favorezca a la persona que ahora está en sus manos. No, no, vuelvo a repetir, no lo vamos a hacer independiente de nosotros, pero vamos a buscar cómo favorecer su situación. Y la familia, si entra en esta situación de asesoría por parte de los profesionales que manejan la discapacidad, eso puede favorecer. No solo trabajamos los psicólogos, no solo trabaja el médico, no solo trabajan los traumatólogos, las personas que trabajan en terapia física o en rehabilitación deben de participar, incluso los de cultura física para ofrecerles alternativas para generar alguna actividad física que sea favorable, porque luego se asocia discapacidad con obesidad. Eso, a ver, pero también puede llegar a ser una necesidad especial, específica a una persona con obesidad. Sí, y que tendríamos que trabajar también con el nutriólogo para que le dé, pues, su plan nutricio, ¿no? Y mejorar su calidad de vida. Sí. Ay, qué rápido está yendo el programa. Yo me tengo que ir a un corte, pero regreso con que no se pierda el motivo para felicitar a... Pues, mándame si tienes tú también a quien felicitar, 3310-19-0712. Vamos y venimos. La psicología le aporta a tu vida La psicología, comprensión, concientización y soluciones Continuamos de tú a tú En el 1040 Radio Mujer Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere que hoy es cumpleaños de Pedro Medina Pérez. Muchas, muchas felicidades. También ayer fue cumpleaños de Edgar Quintero. Y por qué no también volver a felicitar a Claudia Bernal, que el sábado fue su cumpleaños. Muchas, muchas felicidades. Hay que disfrutar la vida y hacer algo muy, muy bueno con ella. Y bueno, hablando de vida, estamos hablando de la discapacidad, cómo convivir, cómo poder ponernos en los zapatos de ellos, cómo poder tú también mirar esas necesidades específicas que requieren las personas que están a tu alrededor y también que tú requieras para que así podamos ser un mundo incluyente. Y con ello, yo estoy aquí con el psicólogo Francisco Reyes de Ole Hospital Mi Esperanza. Francisco, entonces, ya nada más nos queda este bloque. Sí. Bueno, pues vamos dejando así como bien clarito para que podamos dejar esa semillita. ¿Qué te parece? Sí. Yo creo que lo más importante para poder convivir con la discapacidad sería implementar y sobre todo utilizar la habilidad social que tenemos los individuos de la empatía. Si bien es cierto, en ocasiones no toda la tenemos bien desarrollada, pero es una habilidad que se puede desarrollar, ya que es una habilidad cognitiva del individuo para comprender el universo emocional del otro. Ok, eso está interesante. Y cómo en la medida de lo posible yo puedo ayudar. Y el ayudar no implica que siempre tienes que implementar una acción para mejorar las condiciones. Una de ellas también puede ser hacerte a un lado, como lo decía al principio, porque no tiene los recursos necesarios para solventar la necesidad de la otra persona. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tener contacto con el estado interno de la otra persona. Tratar de preguntarle qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Si la persona nos dice, no quiero que me ayudes, ok, no te voy a ayudar, pero sigo aquí. Si algo necesitas, con todo gusto. Adoptar una respuesta neutral, es decir, algo similar a la persona que observa, que se dé cuenta que le estamos dando el acompañamiento, aunque no estemos totalmente al 100% ahí pegados. Hoy que tenemos la facilidad de las llamadas, de los mensajes, si ocupas algo me puedes llamar y con gusto trataré de estar aquí para apoyarte. Eso me encanta. O sea, ¿qué necesitas de mí? No suponer, se puede preguntar. Claro, porque en ocasiones me ha tocado gente que yo lo he visto a lo mejor por una cuestión como de altruismo, y uno dice, ah, mira, te doy esto, y la gente te dice con toda la cuestión de determinación, de autoconfianza, de yo no te pedí nada. Y uno se molesta y dice, uy, todavía, ¿qué le estoy? O sea, uno tiene que comprender esa parte, tienes que ser empático en el sentido de que habrá momentos donde la persona no te está demandando nada y que no tiene la obligación de aceptar lo que tú le estás dando porque no te está pidiendo nada. Claro, porque además te voy a decir, cuando alguien ayuda desde ahí pobrecito, es una agresión. Sí, ya estamos discriminando a la persona. Claro, o sea, a veces esa parte de creer que lo necesita tanto y desde esa, ay, ¿en qué te ayudo? Y hacemos como hasta vocecita de lástima, estamos agrediendo. Sí, de hecho, me pasó en el hospital con un niño que la enfermera lo trató de ser simpática más que empática, y hablándole así como, ay, ¿qué ocupas? Y con una vocecita muy de niño, y el niño le responde, ¿por qué hablas como niño chiqueado? Sí, claro. Oye, hablando de niños y niñas hermosas, me están pidiendo, dice, ya se nos pasó lo de que no siempre era el motivo, pero de todos modos los felicitamos. Dice, hola, gracias y bendiciones a su programa y estación. Que no se pierda la oportunidad de felicitar a mi gran alumna, Ruiz Romo, Noemí, que hoy cumple 13 añitos, la maestra Patti Pérez. Gracias, pues ya oíste, Noemí, te manda a felicitar tu maestra. Muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Y te recuerdo que este programa también lo puedes volver a escuchar y mirar a través de YouTube, en nuestra lista de reproducción. El canal es Radio Mujer GDL, te vas a la lista de reproducción de tú a tú. El último programa ya mañana estará ahí. Está tu felicitación para que la puedas presumir. Pero bueno, entonces, sigamos, ¿no? No quería dejar de felicitar a Noemí. Entonces, en este sentido decías, ¿no? Que el niño le decía, ¿y por qué hablas como un niño chiqueado? Sí. ¿No? O sea, qué sensibilidad del niño. Y sobre todo asertividad, porque el niño se da cuenta que le está hablando en un canal de comunicación que no es gratificante para él. O sea, trata de ser, vuelvo a repetir, no confundamos la empatía con la simpatía, porque en ocasiones a la gente no le agrada. Y hablando de simpatía, me están corrigiendo. No es Noemí. Es que ya les dije que estaba medio cieguita, ya no veo. No, es Naomi. 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 Naomi, muchas felicidades. Naomi Ruiz Romo, de parte de Patti Pérez. Discúlpame, Francisco, pero estamos hablando de que uno no ve, ¿verdad? Sí. Entonces, es esta parte incluso enseñarles a las personas a expresar sus emociones. Y que las emociones son tan simples y básicas como el enojo, la alegría. Que se vale. Sí, que se vale expresarlas. Y si algo no me gusta, que una de ellas sería como la repulsa o el rechazo, pues se vale. Es una emoción que está sintiendo la persona y que tiene derecho a expresarla y que no la podemos limitar. Entonces, lo que promovemos, pues, es esta cultura de la empatía, el poder comprender qué es lo que se puede ayudar para mejorar la condición y la calidad de vida de la persona. Pero a mí me encanta cómo lo estás manejando porque es, ¿qué necesitas de mí? Sí. No hay pobrecito, ni hay, te hablo como chiquiado. ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué puedo ayudar? Y aceptar, habrá quien diga, sí, necesito de esto. Como decíamos la vez pasada, a veces desde cocinar por la otra persona, desde hacer el mandado, cosas que realmente necesita la otra persona. Así es, y que incluso, por ejemplo, hay gente que tiene esta cuestión de autonomía y que logra vivir sola, sobre todo las personas que tienen discapacidad cognitiva. Se vuelven independientes en muchos casos y gente que les lleva despensa y te dicen, es que yo no te la pedí. Oye, pero ahora necesitas, sí, pero yo no te la pedí, yo puedo trabajar y me la puedo proveer, entonces no la necesito. Y la gente se siente lastimada y no comprende esta parte, pues, de que la persona está demandando su autonomía y que también se vale. Claro, o sea, yo insisto, a veces ayuda no pedida y dada, con lástima, agresión manifiesta. Sí, 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 y que luego en ocasiones me he visto en las redes sociales gente que ayuda, es que estoy ayudando a fulano, pero para qué lo pones en las redes sociales. Si quieres ayudar, ayuda y no lo grites a la gente. No lo publiques, no lo presumas. Sí, o sea, si quieres ayudar, sí, a lo mejor es una cuestión motivante, lo que tú le puedas llamar, pero en ocasiones a veces nomás buscamos como el agradar a los demás y el reconocimiento y no tanto el apoyar a la persona en sí. Entonces, aquí me acabas de llegar una gran lección, o sea, hay que estar al servicio del otro con lo que el otro te solicite. Si no te lo solicita. Se puede preguntar, se vale, ¿no? Oye, necesitas algo. Sí, porque a veces también hay personas que no les gusta pedir, pero sí necesitan. Sí, sí, que también tienen problemas con la comunicación, que sería otra de las habilidades cognitivas, donde podemos expresar lo que quiero y cómo lo quiero, ¿no? Claro. Pero, pues a mucha gente generó esta cuestión de la ansiedad o incluso de ser timoratos para solicitar algo por cuestiones del contexto, por cuestiones familiares, incluso por cuestiones individuales y tienen miedo a pedir el apoyo. Entonces, volvemos a esto. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué necesitas de mí? Sí, y sin ser invasivos. Claro. No, pues que no, ok, este, cualquier forma estoy aquí por si algo te puedo apoyar. Y eso incluye. Imagínate qué bello, sí, tú empezaste el programa, todos tenemos necesidades específicas en algo. Sí. O sea, aquí que no, no, digan, ay, yo, yo que necesito, sí, sí la tienes. Y sí, estamos cerrando el programa con esta parte de poder ponernos al servicio, poder ayudar y con mucha comunicación. Efectivamente. Entonces, si podemos ver las dos cosas, pues le damos giro. Francisco Reyes, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, estamos en mi hospital Mi Esperanza, este, pues ofreciendo el servicio de atención para, para todos ustedes. Y bueno, nos pueden marcar al 36404050 y, pues con mucho gusto los vamos a atender. Estamos por Tlajomulco, este, y estamos para servirles. Ok, ¿qué servicios son los que están dando ahí? Ofrecemos el servicio dental, limpieza, entre otros, servicios ophthalmológicos, servicios ginecológicos y control de embarazo, servicios pediátricos, servicios de medicina general para adultos y servicios de laboratorio. ¿Me puedes volver a repetir el teléfono, por favor? Claro que sí, es 36404050 o al 33348449. Y nos pueden seguir en Facebook, arroba H guión bajo Mi Esperanza, o en YouTube, Hospital Mi Esperanza. Bien, pues ya nos queda un minutito escaso. ¿Qué te parece si nos vamos a los puntos claves del tema? Pues esta cuestión de aprender a comunicarnos, ser asertivos y entender y comprender las necesidades del otro y sobre todo promover una cultura incluyente, este, que no limite y que rompa con las barreras tanto físicas como las barreras psicológicas. Me encanta. Pues te quiero agradecer muchísimo que estés aquí, hablando de tú a tú. Gracias, no, al contrario, siempre agradecido y cuando me soliciten, con gusto aquí los acompañamos. Pues ya sabes que eres bienvenido, eres uno de nuestros colaboradores. Gracias. Gracias. De Hospital Mi Esperanza. Y gracias, Arturo Cervantes, que estás en controles. ¿Qué tal esa sonrisa, el guapo? Sí, nos dice que sí. Rosy Muñoz, en producción. Y yo soy Pati López Ramos, al micrófono. Y pues gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Hasta mañana. Mañana tenemos. Vamos hablando de la masculinidad. ¿Cómo están ahorita los hombres? ¿Qué te parece? Te espero después del noticiero de las 7. Hasta mañana. Un abrazo enorme. Gracias.